El que 878 mujeres hayan sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde 1999, que fue el año que se decretó Día Mundial para la lucha contra la violencia de género, ya creo que es un elemento más que suficiente para que aunemos fuerzas todo el movimiento feminista del país valenciano. Que se esté recortando paulatinamente en recursos contra la violencia de género es una prueba patente de que a las administraciones le importa bien poco lo que pase con las mujeres víctimas de violencia de género y a la sociedad le pasa inadvertido. A los que matan bien es Silvia, Laura, Josefa, A, A, B, N, María Renelli, María Rosa, ¡Amparo! ¡El masclismo mata! ¡El masclismo mata!